¿Qué es la disfraz? De lo que en verdad no somos. Todos, absolutamente todos, tenemos algo que esconder, algo que disfrazar, algún secreto íntimo que ocultar. A continuación la historia. Sucedió en la ciudad de Rosario, Argentina. Siete de la mañana, un solitario ladrón rompe la reja y un vidrio de una óptica y entra a robar. Se activa la alarma e inmediatamente llega la policía. Al sorprendido ladrón no se le ocurre mejor idea que hacerse pasar por un maniquí tratando de aprovechar que estaba oscuro, pues aún no amanecía por completo. El final es que con linternas en mano, los uniformados revisaron cada rincón de la óptica hasta que uno de ellos advirtió una figura humana con anteojos que permanecía parada e inmóvil en la vidriera del comercio. Los policías se acercaron, le iluminaron el rostro y actuando como un verdadero maniquí, el amponzete no respondió a ninguna de las preguntas que le hicieron. Aquí, en nuestro estado, algunos candidatos a un puesto político han dejado constancia de sus disfraces y camaleónicas personalidades. Tenemos a una candidata que en campaña utiliza sus fotografías de hace 20 años. Como buena embajadora de la belleza, le asusta la edad. Tenemos otra candidata, vanidosa también, que con la maravilla de la cirugía plástica y con la inapreciable ayuda del Photoshop, se mandó a hacer una nariz muy respingadita y unos senos más voluptuosos, por aquello de que de la vista nace el amor. Y hay otra joven candidata que, atrás de su discurso de honestidad, oculta aquel pasaje cuando trató de robarse un Blackberry que una reportera había olvidado en el baño de una casa editorial. Dos refranes sin disfraz para concluir la semana. Y la mona, aunque se vista de seda, mona se queda.